¡Suscríbete al canal! Ya los que saben a qué me refiero y los que no ya lo sabrán en un momento Hay un desafío activo que es este El de hacer 500 de daño al Pokémon rival con Pokémon de tipo fuego Y también está este desafío especial que imagino que es por la expansión de esta de Robin Skies Nos te dan dos sobres de Robin Skies Si en 3 días con 11 horas y 49 minutos logramos dejar fuera de combate a 60 Pokémon rivales en combates aleatorios Es completamente posible, de hecho es muy fácil, es muy sencillo de hacerlo El anterior desafío que también era especial El de, no me acuerdo que era, creo que era evolucionar Pokémon me parece, no estoy muy seguro No lo completé, lo dije que lo iba a completar Pero al final entre que tenía que grabar otras cosas Y en que tenía que subir otras cuantas cosas más Al final no me doy tiempo de ponerme a jugar para conseguir el logro Para conseguir completar el desafío Este probablemente tampoco, tengo que decirlo Probablemente tampoco Porque tengo que terminar de grabar este capítulo Tengo que subirlo, tengo que subir la guía número 3 de Splatoon Tengo que subir Xenoblade por ejemplo Xenoblade todavía no lo he grabado El que ustedes vieron el viernes que me acabo de pasar Todavía no lo grabo Dark Souls tampoco lo he grabado No he grabado la mitad de las series ¿Por qué? Porque Splatoon me quitó mucho tiempo Tengo que admitir que Splatoon me quitó bastante tiempo el sábado anterior Bueno, el sábado o domingo Así que sí Estoy un poco atrasado en cuanto a las series Pero bueno Ya que hay que Es lo que pasa por grabar juegos de lanzamiento En fin El desafío actual es el de tipo de fuego Ese que vamos a hacer La baraja La baraja ya está hecha Es la de Ahí estaba bien La de FireCloud Esta Que usamos en la desafío También el de fuego anterior No recuerdo cuál de todos Es la baraja de Fleiron Si alguien no se lo pregunta Fleiron Tiene a Fleiron Tiene a A este Darmaitan A Pyroar Yo iba a decir Lileo También tiene a Lileo Pero tiene a Pyroar Y también tiene a A Regiram Y Moltres Es la baraja que usé Unas cuantas veces No hice ningún cambio Le iba a hacer algún cambio Pero no encontré nada especialmente útil A cambio de que meterlo Y ya veo que Me va a ir mal Si solamente tengo un Un Darumaka Me va a decir Darmaitan Por alguna extraña razón ¿Qué más tengo que decir? ¿Qué más puedo decir a partir de ahora? Lo bueno es que Espatune ya está Ya está completamente grabado Aún no está subido todo De hecho No ha subido el capítulo 3 Tengo que también subir eso Uy Encontramos Mewtwo Pues GG Pues GG Que tenemos nada Directamente no tenemos nada Le doy una energía Pues por darle algo Y Mewtwo X Bonito No sé si Tienen a Full Arts Eso es lo que tiene a Full Arts Todos los Pokémon X Tienen Full Arts Bueno no todos Pero la mayoría sí Así que Mewtwo No puede ser La excepción Perdón Es Mewtwo No puedes No puedes hacer una Full Arts de Mew Y no hacer una Full Arts de Mewtwo En todo caso No sé si es que El juego no se escucha Está en mute En la computadora O qué Pero no escucho nada De música A ver si el juego no se escucha Porque está muy bajito ¿No? A ver Aquí ya estoy De hecho Me recuerdo que Que tengo que quitar Los sonidos del juego Ahora me pongo a pensar Voy a necesitar A Litleo Y alguien para ganar tiempo Tal vez Reshiram Cuatro dos Este hace más daño Sí Este hace más daño Le ponemos una energía Más aquí A Durmaca No Es que para qué le puse la energía Si ya lo voy a sacrificar Es un poco tonto Ah bueno Tengo la cuerda de vida Es cierto Tengo la cuerda de vida Lo sabré en el próximo capítulo No En el próximo turno Lo sabré ¿Qué más puedo decir? ¿Qué dije en el anterior capítulo? Dije Me acuerdo que hablé De que tengo la PS3 Aquí está En el suelo En la caja En su caja En el suelo Porque no tengo Dónde colocarla No tengo espacio Estoy pensando en ponerla ahí Pero es que hay mucho Uy se murió Es que hay mucho Sí polvo Es lo que iba a decir Hay mucho polvo Con suerte Es lo que iba a decir Con suerte Pyro Está en la baraja Ajá Pues no No vas a tener esa suerte Era mucho pedir Que Pyro Estuviera en la baraja La carta que justamente necesito Es mucho pedir Que esté en la baraja Pues ya está Gigi Lo intenté Pyro Es que Pyro Era mi solución Dije Ah bueno Aquí tengo al lesleo No No hay ningún No hay mayor problema Puedo matar a A Mewtwo Con Pyro Y ya está Pero no Porque Pyro Está en su casa Jugando a A las teteras Imagino ¿Dónde está mi? Ahí está ¿Qué más puedo decir? Aún no he jugado nada De APS3 Tengo que admitirlo Llevo Con ella Desde el martes Hoy es Sábado Por ser en su pregunta Para mí es sábado Desde el martes Llevo con la Es este martes Que acaba de pasar Para mí Para ustedes La tengo la PS3 aquí Y no lo uso para nada Realmente nada más Lo único que he hecho Es prenderla Conectarla Ver que funcionara Cambiar la configuración De la Reestructurar No Reestablecer La configuración De la De la PS3 No sé por qué Lo hice Pero lo hice Un grave error Por mi parte Ah claro Por el Por la Por la porquería Esta Se me olvidó Que tenía la bandana Esta de poder ¿Choice Band? En español Imagino que sí Eso Eso fue todo lo que hice Realmente La prendí Ví que funcionara Cambié la configuración Chequé algunas opciones Que tenía la consola Llegué a un punto Que me aburrí Dije Esto tiene Muchas opciones Ya está Gracias Pero no Esto con un Pyroar Hubiera sido un paseo Es que No tiene otro Pokémon Se ve luego Que su único Pokémon Es Mewtwo Igual y luego Tiene otro Mewtwo Por ahí En la En su mano Se murió de un golpe Hostia Que fuerte me parece Yo creí que se va a morir De un golpe Mi Pokémon Yo me lo esperaba Yo dije Este Pokémon No va a durar Me deja Completamente descolocado Ahora que voy a hacer Gane Sí Gané Es que gané Tal cual Resistí el golpe No puedo creer Si alguien no ha entendido Lo que acaba de pasar Se lo explico rápidamente Ahora lo explicaré Ahora que encuentro la baraja Por si lo he puesto Para verla bien Lo que pasa es que Ya estaba muerto O sea Tal y como dije Estaba muerto El Pokémon Me iba a matar de un golpe Pero Pero Reshiram Aguantó el golpe De De Mewtwo Con 30 puntos de vida Algo por el estilo No sé Me parece que Me hizo 150 de daño Dije Ya está Perdí GG Que bueno que lo intentamos Ya me voy a mi casita Yo dije Puse a Reshiram Le puse las energías Nada más por ponérselas Le ataque con garra de estrellantes Pasó lo que acaba de ver Lo que ustedes vieron Lo curó Lo curó obviamente ¿Por qué? Porque como dije Era su único Pokémon Ya sea que en toda la baraja Pero era su único Pokémon En ese momento Por eso tenía Tantas cartas de curación Tantas energías Bla 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 Porque Mewtwo Es su carta más fuerte La colocó Y venga Condensa te voy a matar A todos tus Pokémon Si tuviera Pyroar Hubiese hecho un paseo Pero no fue un paseo Fue como salir al parque Y tratar de tapar un árbol Se puede hacer Sabes que se va a costar Pero se puede hacer Con un poquito de suerte De que no se rompan las ramas Pues lo que pasa Es que Reshiram No Mewtwo X Tiene 170 puntos de vida Yo tenía Reshiram Obviamente con 3 energías Una energía de fuego Y una energía doble incolorada Así que tenía 3 energías Y en el siguiente turno En el turno en el que Se rindió Ojalá hubiese dejado atacar Para que por lo menos Me hubiera contado el daño Es que ¿Por qué te rindes? Deja que te Déjate morir Ah Bueno en fin Lo que iba a hacer Es que como resistió el golpe Reshiram resistió el golpe Realmente no hice el cálculo Realmente lo puse Y dije Pues ya está Me voy a matar de un golpe De un golpe Imaginé Pero no me mató de un golpe Me resistió el golpe Tenía todavía puntos de vida En ese turno Iba a colocar otra energía Reshiram Iba a usar fuego osado Y iba a matar a su Pokémon Iba a matar a su Pokémon Con 170 de daño ¿Por qué? Porque Mewtwo también tiene 170 Recordamos que Reshiram tenía la bandana esta de poder Chain Choice Band No sé cómo se llama Pañuelo elegido tal vez Aquí no tengo idea de cómo se llama De hecho lo puedo checar Pero me da un poco de flojera Y Lo que hace este objeto Lo vieron también Hace 20 puntos de daño más A tus ataques Es decir Si el fuego osado Hace 150 Con la bandana esta de poder Daría 170 Lo cual mataría a Mewtwo De un solo golpe Pero Estaba cosa curiosa Lo que yo quería ver ¿Qué pasaba? Luego de que vi Que no iba a matar Dije Hostia Puede ser que gane Lo pensé Pero quiero ver qué pasa Porque fue gozado Si lo llegan a leer Dice que lanzas una moneda Aquí tengo una en la mano Por cierto Para ver cuál tiene más suerte ¿Cuál tengo más suerte? ¿La realidad o la virtual? Lanzas una moneda Y si sale Cruz Este Pokémon O sea, Ressiram Se hace 50 daño A sí mismo Es decir que Si sale a Cruz Aparte de matar a Mewtwo Ressiram también iba a morir Y la verdad es que Le iba a dejarlo morir Porque Lo pudieron haber visto En mi mano Tenía una chica De este Pokémon Y dije La voy a usar Para que no se muera Ressiram Porque fue gozado Pero Me dio curiosidad Dije Quiero ver qué pasa Si ambos Pokémon Se mueven en el mismo turno Quiero ver qué pasa Si da un empate o algo Pero no El tipo se rindió Dijo Yo no quiero jugar Con tramposos Y me voy Así dijo él Bueno Y bueno Este combate No ha servido mucho Porque ¿Cuánto daño le hice? Creo que 60 puntos de daño Nada más le hice ¿Con quién? Ah sí 50 Con Ressiram Así que faltan 450 más Al 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 cóctel No sé por qué Dije cóctel Pensé cóctel Luego dije No, espérate ¿Por qué Dijo así cóctel? Pero al final Lo me dijeron Está bien ¿Qué más da? Pero no sé por qué Cóctel Uy Un EV Y aquí tengo Fleron Pero Fleron Está en la mano Así que no puede funcionar En el turno automático Una pena En todo caso Tengo a Cheren Lo voy a usar En este turno Y también tengo Una carta de profesor ¿Qué estaba diciendo antes? La PC3 la colecté La usé Vi que funcionase Y ya La voy a guardar en la caja Y ahí sigue Desde el martes ¿He usado algún día? Claro que sí Claro que sí Algún día lo voy a usar Pero primero Quiero conseguir un juego En específico Quiero empezar Si voy a hacer una serie De PC3 Quiero empezar con un juego En específico ¿Por qué? Porque me da la gana Realmente no tengo otra razón Porque quiero empezar con ese juego Si alguien no le gusta Pues ni mods Ah, creo Ahí va Ok Podría usar A Lyson No, Lyson no Perdón La Ultra Wall A la Ultra Wall Pero tampoco estoy De todo seguro Si quiero hacerlo Así que voy a esperar un turno En este caso No puedo hacer nada Así que realmente Me queda sin más ¿Qué más puedo decir? ¿Hoy qué día es para ustedes? Hoy es domingo Eso sí lo sé Pero qué día ¿Qué domingo? Es domingo 13 Ok Esta semana para ustedes Debía haber acabado Luigi Mansion De acabar Super Mario 64 Estos dos ya los tengo grabados Y también Mario 64 De 10 Esta todavía no la grabo Lo voy a hacer En un rato En un rato más Y van a entrar En la siguiente semana Más series Para, obviamente Para Uy, ¿qué? ¿Qué poco me tiene? ¿Sabes qué? Lo voy a cambiar Si lo está busteando Es porque es fuerte Lo voy a cambiar Voy a obligar a que entre Y que se lleve Un golpe en la cara En la cara O donde más le guste Sí, en la cara En la cara le gustamos Y vaya Las series que van a entrar En el canal Ya lo mencioné Creo que en el capítulo De Mario 64 Ya las tengo listas Por lo menos dos de ellas Una no es serie Una es un vistazo A la de Mario 64 La otra sí es seria Bueno, realmente no sé todavía Uy, se salvó Bueno, no se salvó Porque todavía lo puedo matar De un golpe Ahora sí se salvó Bueno, no Porque a mí me lo puedo matar De un golpe No puedo cambiar Porque me activo Porque no tengo ninguno Muy importante mencionarlo ¿Puedo curarme? ¿O robar cartas? Uy, una difícil decisión Si me... Me voy a curar Sí, porque si no me curo La porquería esta El as táctico de Guayarroca Me va a matar a Freion De hecho Tengo que curarme a fuerzas Pues nada Me curo Puedo usar la Ultra Ball De hecho también Eso podría ser una buena idea Podría ser una buena idea Ya me trascutan Así que Por ahora ya me quito Un problema de encima También destruí su Su as táctico Bueno, destruí Ya la usó Así que no la puedo usar Lo que no entiendo Si no mal recuerdo Solo se puede usar Una carta de as táctico Por duelo O sea, por combate ¿Dónde dice? No puedes hacer No puedes tener más de una carta Ah, no, vale, vale, no Vale Lo malinterpreté No puedes tener Más de una carta táctica Una carta de as táctico En tu baraja Una carta sola puedes tener Pero En ningún lado Dice que solamente Puedes usar una O sea, realmente La puedes reciclar No sé Por ejemplo El as oculto de Lyson Que te permite Recuperar todas las cartas De tu cementerio A tu baraja de nuevo También las de tu rival Por cierto Con esta carta puedes recuperar Tu carta esta de De as táctico Y volver a usarla En algún momento Si es que voy a salir Es una cosa muy importante Que hay que tener en cuenta Imagino que hay cartas Que también te ayudarán A rescatarla Por ejemplo Había cartas Antes había cartas Que te permiten recuperarla Pero ahora ya no Ya no hay tanta facilidad En ese aspecto Quiero un Pokémon Es mucho pedir un Pokémon Voy a usar Sí, voy a usar La Ultra Ball Me quito dos energías Aquí tengo a Blacksmith El herrero Como se llaman en español No sé Antes Al principio Si que tenía el nombre De Blacksmith Ahora ya le pusieron No, perdón Antes si tenía el nombre De herrero Ahora le pusieron Blacksmith En esta actualización No sé muy bien ¿Por qué? Imagino que porque tal El herrero No era la mejor traducción posible Debe ser un Pokémon De tipo fuego Para que funcione No sé si Moltres Reshiram O Reshiram ¿Cuánto quién estoy? ¿Cuánto tipos? Vamos a poner este Porque es bueno Porque es guay Y porque le falta Le falta un poquito más De echar poder ¿No? Se quedó con ganas De pelear Por eso de que Newton se rindió Sin recibir la hostia Ojalá nunca es bueno Si vas a rendir Por lo menos Ríndete en palabras Y deja que tu Pokémon muera Bueno, desde un punto de vista Eso es algo malo Porque si te puedes pensar Yo una vez me puse a pensar Que Mucha gente Se Es que Por ejemplo En un cuento Contra un entrenador Dentro del juego Me refiero Me va a matar, ¿verdad? Sí, me va a matar Pues nada, Fleron Buen hecho Bien hecho Buen hecho iba a decir Buen trabajo Bien hecho Siento muy buen trabajo Ahora Ratchetham Te va a suplir 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 No sé por qué iba a decir Suplir Imagino por Por suppliers Imagino que tal vez por eso ¿Uso Blacksmith? Digo Blacksmith ¿Uso la cosa esta? Sí, ¿por qué no? Podría ser peor Podría no haberme dado nada Vale, 80 de daño No está mal Pero realmente Es irresorio Porque Igual lo iba a resistir Fuera crítico No fuera crítico Le iba a resistir Y me da un poco de miedo Bysharp No especialmente Realmente No especialmente Cuchillo de Contratos Hace mucho daño Pero es que tampoco Es la gran cosa Como para decir Uy, espérate Espérate El otro Pawniar Bueno Pidgey me da más miedo Realmente Pidgey sí me da miedo Para que vean Este Pokémon sí que me da miedo ¿Quiero curarme? O quiero robar carta O quiero evolucionar O quiero evolucionar Tratar de evolucionar A Pyroar No sé muy bien ¿Qué quiero hacer? Voy a curarme Porque es Siempre es importante Poder curarte Por ahora no voy a usar El fuego usado Fuego usado es mejor Porque recordemos que Mi 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 Aquí tengo mi moneda para simular A ver que me da más suerte El juego o mi moneda de verdad Salió águila ¿Esto qué significa? Es que aquí en México tenemos águila y sol El águila es el águila El águila de país, de México Y el sol es el número de la moneda En este caso es una moneda de un peso Así que uno Pero no sé realmente si eso me sirve de algo No Esta Vamos a tirarnos un Eevee y un Unible Refresco Para buscar a no sé quién realmente A este bicho ¿Por qué? Pues realmente no lo sé Imagino que es una buena idea ¿Cómo se llama? ¿Darmaitan? Sí, Darmaitan, este es el Darumakas este Y Darmaita sea otro Ya saben que yo con Pokémon Yo aquí juego Pokémon pero realmente Pareciera que no me sé los nombres de los Pokémon porque me han inventado los nombres a cada rato ¡Uy! Golpe Sol, águila y sol Águila es cara Y sol es cruz O al revés Me parece que el cruz es esta Y cara es el águila Voy a volver a hacerlo A ver que ya me sale Se cayó la moneda Perdónenme Me juego en la pan ¡Uy! Salió Salió cruz O sea que sí, vale Si era valido el daño Si era El daño es valido Me quito la carta Pues porque puedo realmente Ya me da igual ¡Uy! No quiero hacer eso Bueno, da igual A ver Déjame evolucionar a mi Darmaitan No sé por qué realmente lo voy a hacer Pero bueno Ya está Ya está Fue gozado ¿Se muere mi Pokémon? No Y a mí me salió ¡Uy! También salió cruz ¡100, 100! No puedo creármelo Un regalo es mucho pedir Un regalo muy serio Ah, claro También el desafío especial ¿Verdad? Se me había olvidado Este va a avanzar mucho Este sí ¡Hostia! ¿Ya está? ¿Ya está? Pero si fueron ¿Cuánto? ¡Ah! Cierto Usted fue gozado tres veces Son cuatro Ahí son cuatrocientos cincuenta Y los cincuenta de anterior ¡Hostia! Que Otro capítulo corto Oye ¿Y el desafío psíquico? Que dije que iba Dije que iba a decir Iba a elegir un poco Un desafío tipo psíquico ¿Por qué me lo quitaron? En fin Bueno Eh Pues ¿Qué puedo decir? Lo siento mucho No quería acabarlo tan rápido Bueno, sí Pero no tan Tan rápido Entonces el combate Era mucho pedir Imagino Deja fuera de combate A cinco Pokémon rivales Con Pokémon planta O Haz 500 de daño Con Pokémon tipo agua El mismo estilo de combate O El estilo de planta Deja fuera de combate A cinco Pokémon rivales ¿Eso ya lo habíamos hecho? Sí, ¿no? Es la de Victoria Derrota natural ¿Era este? Sí Estoy seguro De que De que esto ya lo había hecho antes Deja fuera de combate A cinco Pokémon de tu rival Es derrota natural Lo que puedo hacer Hace no tantos capítulos Por eso me acuerdo Más que nada Porque si fuera Hace mucho tiempo No lo recordaría Pero recuerdo que Que sí que lo hice Usé a Selgor Me acuerdo que usé a Selgor ¿Dónde está la...? A ver Estoy chequeando mi lista de reproducción Ahí tengo todas mis series Y ahí aparece la serie de desafíos diarios Para poder ver La guía de episodios Seisicos Veinte derrotas psicológicas Ardientes Sí, aquí está Veinte derrotas naturales Ah, bueno Veinte derrotas Aquí son cinco, ¿no? Imagino que porque eso es más fácil Bueno, más fácil Hace el punto Pues... No sé cuál irme Pues aquí tengo una moneda Vale Si sale el número uno Nos vamos con la planta Si sale el águila Nos vamos con el tipo agua A ver, ¿cuál saldrá? ¿Cuál saldrá? Salió el número uno Bueno, pues nada Tipo planta Este capítulo será de derrotas naturales Muy bien Muy bien ¿Que lo podría grabar ya? Sí, sí Podría grabarlo ya Pero también es cierto que no quiero Eso fue todo por hoy Espero que se haya gustado este capítulo corto Otro capítulo corto más Qué raro Me acuerdo cuando empecé esta serie Y dije Eh, que estos capítulos van a ser largos Eh, una hora con suerte Me acuerdo cuando dije eso Y me están saliendo capítulos de 20 minutos Pero bueno Ya no, ya no Ya ánimos No puedo hacer más Eso fue todo por hoy Espero que... Recuerden también que esta serie Es infinita ¿Esto cuándo va a acabar? A este paso Acabo en 3 años De subir todos los tipos a nivel 3 Así que No sé quejen de que hay en capítulos cortos Eh, no se quejen Porque esta serie no va a acabar Por lo menos no pronto Imagino que no pronto No como Luigi Mansion Que acabó en 4 semanas En un mes acabó Luigi Mansion También Mario 64 Acabó en un mes Esta va a durar Años seguramente O hasta que lo quiten También puede ser que en algún momento Quiten la idea De los desafíos diarios Y pongan otra cosa No sé Algo más En todo caso ya me despido Eso fue todo por hoy Eh... Espero que les haya gustado Este capítulo corto De Pokémon TSGO De hecho Esperaba usar más barajas Pero bueno Es que fue muy corto Todo fue mi culpa Realmente Ese fue usado de Ratchet Hace mucho daño Cuando no era necesario usarlo En todo caso ya Ya me lío Como siempre Me rollo Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Otro capítulo De desafíos diarios Los veré la próxima semana Con más desafíos diarios O mañana Con una nueva serie No sé Según yo El lunes no toca serie No lo tengo grabado Así que no lo sé Pero según yo Mañana no toca serie Toca vistazo A la nitrosa de 4 Según yo No me hagan mucho que eso Porque ya saben Que yo a veces Me invento cosas Y ni idea De lo que estoy hablando En fin Me despido por hoy Eso fue todo Espero que les haya gustado El capítulo Y nos vemos la próxima Con más de Pokémon TSGO Desafíos diarios Hasta la próxima